Este es su canal de Estilocracia en donde vamos a estar siempre insistiendo en que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y verá usted, queríamos estar insistiendo en algo interesante, mire, no es lo mismo la escuela, la academia, no es lo mismo todo eso que la educación. La educación es algo que se adquiere en casa, es algo que se practica todo el tiempo, es algo que cuando se adquiere o cuando se aprende se tiene que introyectar, y tiene que quedar como una grabación permanente en nuestras mentes, con objeto de que las cosas que se hacen con educación sean espontáneas, que no se vea impostado, que no se vea que usted está tratando de ser un hombre educado. No, se trata de que usted es un hombre educado y que por lo tanto se nota, se nota que usted es un hombre educado, aunque usted no pretenda que se note, aunque usted no haga ni el mínimo alarme de su educación, que usted es una persona educada, siempre se va a notar. Por eso insistimos que no es lo mismo la academia que la educación, y particularmente que la buena educación. Recuerde muy bien eso porque usted puede tener un buen grado de maestría o de doctorado, pero sin una buena educación le resta un poco o alocú mucho de valor a su aprendizaje académico. Recuerde muy bien eso, y recuérdelo muy bien, no es lo mismo la academia que la buena educación.